Desde niño, mi papá me decía que soy su motivación. Él me enseñó a trabajar bien. ¿Verdad, maestro? Así es. Cuando hacemos una obra, la construimos para que dure toda la vida. Por eso construimos con cementos Argos en cada etapa de nuestros proyectos. Porque lo que hacemos son más que casas. Es el sueño de mi familia. Argos, en el corazón de las mejores obras. Argos, en el corazón de las mejores obras.